En mi camino yo te voy a sumar, ahora me decís, yo me pedí, no te quiero ver más. No me pasé, no me puse, 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 no me puse. No me puse, 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 no me puse. Producción es Gilbert Ringo Producción es Gilbert Ringo Producción es Gilbert Ringo Producción es Gilbert Ringo Ahora síndeme pa' seguirlo de ti Ya contigo no quiero vivir No me digas te quedo mamá De mi camino yo te voy a sacar Ahora síndeme pa' seguirlo de ti Te quiero mamá Recando te quedo mamá De mi camino yo te quiero mamá De mi camino tú De mi camino tú De mi camino tú ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!